Buenas noches, buenas noches Gemera Gemero, ¿cómo están? Hoy estamos terminando el partido de Huracán San Lorenzo, con hasta ahora el triunfo de Huracán. Eduardo apúrate porque no puedo ver, apúrate pero no hay sentido. Este partido, la verdad que nos esperaba este final de partido. ¡Hasta ahora con goles de... Bueno, si falta el tiro libre, disculpen, no puedo compartir. Vamos a esperar para compartir apenas termine el partido. Gracias por compartir la publicación. Vigue tomando solamente parte del campo de juego, así no tenemos inconvenientes. Doctora, ¿cuánto van a adicionar? ¡Vamos! ¡Ya que se lo arrijo, por favor! ¡Cinco! Cinco minutos más, los nervios nos carcomen a todos. No quisimos acompañarlos durante todo el partido para que esto no pase. Después les vamos a contar la historia de los cambios. Me gané el Martín Fierro. Nadie daba por hecho y lo pedían a la mitad del entretiempo. Pero vamos a ver en la jugada. Ahora está Cristaldo y está Jonas. Defienden 6, 7 de San Lorenzo. Atacan 3 de Huracán. Va Cristaldo con el centro. Le pega el arco, Torrico Bajo. Torrico Bajo le dice. ¡No, no, no! A Cristaldo y a Huracán el tercero, Miguel. Muy, muy cerca el tercero, Huracán. Sigue de la mejor manera. Ale, ¿qué te pareció el partido, Ale? ¡Sacate el barbito! Yo diría que el tiempo para él es que se va a ocurrir y la pasó. No les parece que el tiempo, antes me parece que la figura es una pregunta. No importa que sean pocos los de ahora, después vamos a compartir para que nos sigan acompañando. Ya empezamos el postpartido en vivo y en directo con toda la gente que Miguel va a enfocar. Seguramente las tribunas enseguida. Que no pueda hablar, porque gritó el segundo gol como loco. Pero falta a Cócaro, que dice que sí, tiro libre. También en Toro del Zorro, que complicó la defensa de San Lorenzo. La entrada de Quiles por el sector derecho, el centro para que Candia concrete su gol. Después de no haber estado concentrado en el último partido, de haber sido cambiado en el anterior. Un poquito de nervios tenía Candia, pero hoy tenía que entrar porque tiene ese hambre. Ese hambre de arrebancha y lo completó con el gol. Otra vez están Cristaldo y Jonas Acevedo Miguel. Tal cual le va a pegar a Acevedo. Se la lleva justamente a... A Cristaldo. Que dicen que no es falta, Chenique. Y ahora sí. La segunda de la vencida, chicos. Ya estamos tratando de terminar junto a ustedes el partido. Voy a tratar de compartir como sea. La doctora puede compartir. Por favor. Vamos a verla. Tocaron para Cristaldo. Quiere mantener la pelota. Y gana un lateral. A ver, a ver. Lateral. Sí, sí, sí. Lateral. Lateral para el conjunto. Qué mero. Ya a instantes de finalizar el partido. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Qué pasa esto. Uy, ahí estuvo cerca Huracán. Otra vez creándole peligro al equipo de San Lorenzo. Con este resultado, Huracán trepa al puesto número 8 con 28 unidades. Y al igual que Defensa y Justicia, que por diferencia de gol, está en el séptimo. Y lo pasamos a estudiantes. Después vamos a revisar quiénes son los equipos que nos pueden pasar o no. Bueno, creo que advertencia de datos. A ver. Y para la Copa, a ver. Torrico toman la pelota. Y para el ingreso de la Copa, Huracán ahora está en el puesto número 12. A tres puntos de Racing, que es el último que ingresa. Vamos a esperar que termine el partido. Y en tabla de recenso, Huracán trepa al puesto número 18. Vamos que se puede. Quedan pocos minutos. La roba muy bien el jugador. Pistando la toca. A ver, a ver. Llega, llega. Tira el centro rasante. Candía. Y la salva Zapata. Saca Zapata. Ahí. ¿Qué cobró? Que se ha venido la pelota. A ver, vamos a ver si podemos compartir. Para que todos se vayan prendiendo este nuevo partido directamente desde el estadio Tomás Adolfo Bicó. Con la locura. La locura de los primeros. Vamos gente, a seguir alentando. Que los corazones laten, laten, laten. Saca el Aquiles. Muy bien. Aquiles la revienta. Va en búsqueda de la pelota. El señor Bruno Tito. Tira un tiempo largo. El sector izquierdo San Renzo. Muy bien ahí defendido. Roba la pelota otra vez. El agente de Huracán. Viene corriendo. Tomás Adolfo Bicó. Vuelve a ver un triunfo de Huracán. Huracán 2, San Lorenzo 1. Con los goles en el primer tiempo. El jugador Cristaldo. Segundo tiempo. Segundo tiempo. Y luego cambia los dos goles para este Huracán. Y este público está estallando de emoción y alegría. Un huracán que se le tenía fe. Un huracán que venía de un muy buen triunfo. La doctora está bailando, cantando con su barbijo. Y nosotros disfrutando con ustedes de este triunfo. Muy, muy trabajado a pesar de todo. A pesar de un primer tiempo. Enfoque, sí, sí. Están saltando. Van directamente a afrontarse con la popular local. Se van acercando a los muchachos. Vamos a seguir con compilis. Estamos tratando de que nos acompañen. Llevan por este tiempo que estemos en aire en el postparteo. Estos postparteos que nos traen alegrías. Que nos traen tristezas. Pero que hoy, hoy nos regala lo más lindo. Ganarle a Clásico Uruguay. Ganarle a San Lorenzo Bernagro. A ganarle a un equipo que estaba necesitado. Que venía con un técnico alternativo. Un técnico que conoce bien bien a sus jugadores. Y escuchemos un momento. ¡Vamos! Sigue los jugadores, junto a la tribuna local, con toda la gente de la barra, con los atacantes, los socios, que están ahí agolpados, nadie se mueve en el barrio, nadie se mueve. El potejo de los jugadores, en forma muy efusiva, siguen saltando, ganarles a Lorenzo, para ellos va a ser una motivación extra, y quizás para el técnico también, demostrar que debería ir conociendo a los jugadores y tomando ritmo, para que decidimos a este ganar, a ser un ganar. Seguimos escuchando a la gente. Se van vendiendo así. Los jugadores fueron jugando buenas situaciones de varias jugadoras. Después de un primer tiempo, realmente se abrió en su tema práctico, más preciso. Llegaba en forma más rápida en algo de Marcos Díaz. También Marcos tuvo sus buenas atacas. Sí, no hay que desprenderse. Mientras Miguel Canta, la doctora Baila, quien en el entretiempo puse la foto, me saqué una selfie, dije, esperando a Cócaro. Y le decía a la doctora y a mí, ¿qué te cantes? ¿Qué te dije, Miguel? Decirle a la gente. ¿Qué quería y quién iba en el entretiempo? De acuerdo a lo que tenemos que decir. En el entretiempo se hablaba mucho del cambio. Uno de los cambios con que se hablaba era con respecto a Candia. Cuando iba a Jócaro le dice, Candia tiene que entrar. No, para mí, puede ser justamente, Candia no puede irme. Candia tiene que ser un cambio. Y hoy, Candia, la verdad, respondió bastante bien. Así que, fue bueno el cambio. Fueron los cambios que se hicieron. No tomé los cambios, Miguel. No, 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 tenemos los cambios. Jesús, José Medio, Cócaro y Candia. Cuatro cambios que se hicieron. Bueno, seguimos, seguimos acá. Viene la fiesta. Óscar, disculpen. Para el nuevo avos, tomad. Buen festejo y esto lo tenemos que ver. Miren lo que es esto, gente. La fiesta quemera. La fiesta que empezó temprano. ¿Y qué sigue ahora? Ale, contanos un poco de cómo descendís. Me gustaría preguntarte, Ale, que me decías dos tiempos diferentes. Un tiempo donde San Lorenzo, como decía la gente, fue más práctico. Con pocos toques llegaba más Huracán, que tenía la posición de la pelota, pero que no creaba peligro. Es cierto. Vamos a decir, por ejemplo, hubo un proceso. Lleva un proceso para el otro, pero entre el topos, como me parece que se ha vencido un poco más. En ese tiempo, bueno, porque Huracán estábamos con los pasos bastante rápidos. De esa manera, uno llegaron a pensar en la que va a pasar. Pienso que digo, se le trata con la puta, con la exageración. Y cuando no sé si cuando me va gustando, hay tanto de frente en los cuantos tratanadas. Y cuando después, lo que nos da a hacer, lo que nos da a hacer, lo que nos da a hacer, lo que nos da a hacer. No se van, ¿eh? No se va la gente, Miguel. ¿Quién se va ahí? Esto tiene que seguir toda la semana. Es una fiesta espectacular. Tenemos que seguir fetejando y preparar el próximo partido en Córdoba. El partido que se viene, el partido que se viene en Córdoba. Un partidazo con uno de los punteros. Y Huracán hoy está entre los punteros. Un rato, lo que con este resultado, veremos el partido que se viene. Lo que nos parece que este resultado está entrando a su desentada, si no me equivoco. ¿Saben por qué? No, todavía no. No, pero ¿saben por qué? Yo les comento. El final de la Copa Argentina va a ser 20 de los talleres y Boca. Ya van a estar clasificados. Entonces hay que correr más. Me parece que se va a correr más. O sea, ya podemos salir, aunque sea por un lugarcito, no solamente. Lo que no tenemos es que no debemos cuidar de pasar. Porque lo que pasa a nosotros cuando vamos a Córdoba, siempre talleres nos agarran a ellos muy bien armados. Entonces lo que tenemos que tratar es encontrar un taller como el de la semana pasada. Ojalá que nos encontremos con ese taller y huracanes, la de ruidos, el poder. Hoy realmente Cudelca pegó con los cambios. Parece que me escuchó, levanté el teléfono y lo van a ver en la foto. Cócaro, Candia. Y me dice, a mí me gustaría Gese, Miguel. Y le digo, Miguel, sí, quedate tranquilo. Gese va a entrar por Vera. Le canté los tres cambios. Le dije, Candia por Zulva, Bócaro por Triberio, Gese por Vera. Y después vino el cambio, por supuesto, del que habrá alcanzado por Jonas Acevedo. Que eran los hombres marcados, Miguel, para ingresar en el segundo tiempo. O también por lo que demostraron el otro día en cancha de Bánquiel. Tal cual, Eduardo, tal cual. Bueno, hoy la verdad que sería un partido donde se veía que Huracán tenía mal la pelota, pero era más peligroso San Lorenzo. Y en un momento era algo que decíamos. Está bueno tener la pelota, pero si no golpeamos nos va a pasar lo que nos pasa siempre. En un momento Huracán pudo meter el primer gol y rápidamente San Lorenzo se pone el empate. Donde, con una gran jugada, Huracán vuelve a la victoria. Ahora sí, ¿eh? Ahora golpeó, golpeó como tenía que golpear a Huracán. Y esto es importante. Los cambios estuvieron bien. Hoy creo que Huracán tiene que seguir pensando en este camino. Y se está consagrando el equipo. Ya tenemos un equipo consagrado. Ya tenemos un equipo que empieza a ser el equipo titular. Yo creo que sí. Yo creo que hoy Kudelka también trató de no hacer jugar a los distintos muchachos en puestos que no están habituados, ¿no? Se sabía que Triberio iba a bajar un poquito, el nueve Nato. Que Silva iba a colaborar un poco con el medio, igual que Cabral. Un medio sin mucha marca, con Jacob, pero que colaboró Cristaldo. Verán la creación. Que tuvo altibajos. Y una defensa que realmente hoy tengo que decir que tanto Grimi como Ibañez para mí, de la defensa, fueron un poquito lo más flojito. No voy a desmerecer el trabajo defensivo, pero de los cuatro, creo que fueron los más flojitos. Bien, Kiles, como lo venimos diciendo, es mejor delantero o mediocampista o ocho, como quieran llamarlo, que marcador, que marcador lateral. Pero interesante la labor de él. Por eso llegó también el gol de Cristaldo, por una subida que hizo. Marcos Díaz respondió otra vez a su nivel. Un Huracán que hoy, de a poquito, fue buscándole la vuelta a San Lorenzo, que le tomó la mano en el primer tiempo, soy reiterativo. Pero que en el segundo, a mi parecer, Huracán trató de que San Lorenzo vaya al juego de Huracán. Y vaya que si lo consiguió, porque hizo dos goles en una jugada lamentable, que Marcos Díaz saca, pero el rebote lo da para el costado de su mano derecha y está disando solo, concreta el empate uno a uno. Pero el equipo siguió tranquilo, siguió tranquilo buscando el triunfo. Y así vino. Tal cual, Eduardo, como vos lo dijiste, esto sigue siendo una fiesta. La verdad que este triunfo nos da una seguridad y un manejo distinto para la semana, para preparar el próximo partido. Y bueno, veremos ahora qué es lo que pasa. Es importante saber que este resultado, Huracán lo sigue poniéndose en los primeros puestos. Y como dijimos, la tercera es la vencida. ¿Qué significa esto? No se pudo con Independiente, no se pudo con Boca, pero hoy se pudo en el Clásico contra San Lorenzo. Eso significa que a los equipos que Huracán le tenía que ganar, le ganó o desempató. Y hoy le gana uno a un rival que no está bien, pero no deja de ser un Clásico. Nos falta ahora Talleres, un partido importante en Córdoba. Sí, un partido importante en Córdoba, que es lo que viene, lo que viene lo que viene el sábado que viene, valga la redundancia. Un partido que realmente Huracán, si lo plantea a su estilo, si realmente Huracán, para sacar buenos resultados, tiene que llevar al equipo rival a jugar a la manera que quiere Huracán. Esos fueron los partidos que Huracán logró los resultados que nos dieron alegrías. Llevar al equipo rival a caer en el juego de Huracán, en la trampa de Huracán. Doctora. Sí, y sí, que ordenen un poquito la defensa y que contengan en el medio, porque no todos los equipos nos van a ofrecer las facilidades de Banfield, y estas desatenciones de San Lorenzo en un momento atrás, en Talleres está un poco más húmedo, más armado. Entonces, hay que leer bien el partido, hay que leer bien al rival, y ahí plantearle, el partido plantearle hacerle el juego de Huracán, pero obviamente controlando los defectos, lo siempre vamos viendo. Exacto. Ayer, uno viendo a River y Talleres, a River y a Talleres hay que atacarlo, pero atacarlo de forma tranquila. Yo no iría a buscarlo de entrada a Talleres, yo lo llevaría a esperarlo. No reclegarlo, pero dejar que el trabajo lo haga Talleres, que a veces se desguarda en el fondo porque le gusta atacar, y Huracán, con esta tranquilidad que puede ir llevando, que a veces a uno lo aburre, pero bueno, a veces da resultado, hoy dio resultado. El partido contra Banfield dio resultado. Y volvemos a que no escuchó la previa, y lo dijimos, y lo dijimos también en la previa de Banfield. ¿Y Kudelka guardó jugador para este partido? Hoy quedó demostrado que sí, que realmente a los que seguimos Huracán, queremos Huracán, que podemos estar o no de acuerdo con Kudelka, entendemos que él no lo vas a sacar de su plantillo 4-3-3 cuando vos nombrás. Pero que después en la cancha va variando, se ve reflejado en el juego, porque a veces es un 4-3-2-1, va cambiando, se colabora a los dos extremos, tratando de dejar al 9 mano a mano, o teniendo llegada. Hoy Triberio lamentablemente no tuvo mucha asistencia, Miguel. Tal cual, gracias Juanca, pero bueno, acá estamos haciendo la transmisión, ya de a poquito va pasando esta disfonía, que obviamente fue por el grito eufórico, pero bueno, tenemos que hacer la transmisión, tenemos que seguir trabajando, porque esto lo hacemos porque nos gusta, porque estamos acá disfrutando de otra manera el partido, y vamos a seguir trabajando, y coincido con lo que está diciendo Eduardo. Ahora, el trabajo que hay que hacer con talleres seguramente va a ser distinto, hay que trabajarlo de otra manera, hay que seguir con esta fortaleza que se está formando el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el equipo hoy ya no es el mismo equipo que hace 5 o 6 partidos atrás. Bueno, le cuento, Miguel está así, haga una cosa, mientras yo leo algunos mensajes, guarde todas las cositas que tiene, vamos a enfocar a mis lentes. Ahora me llenamos la noticia mía. A ver, tenga el micrófono. No sé cómo voy a bajar de acá porque he tenido una lesión en un salto y en un festejo, que creo que... El micrófono en la boca, doctor, no se enoje. Creo que es muscular, es sanar. No, no le puedo creer. Así que no sé cómo voy a hacer para bajar. Bueno, tenemos a la doctora con un... No juego. Una lesión. El sábado no juego. No sabe cómo va a bajar hasta afuera. A ver, vamos con la gente linda. Desde donde pueda leer, Cava, andate Kudelka. Bueno, vos, capaz que es una cábala. No sé por qué, para mí es una cábala. Decime si sí o no. Fabián Giffy, vamos Globo, Mario Quemero, aplausos. Pablo Lozano, aplausos. Gastón Tomás Chávez, fiesta total. Mojó mi pollo. Candia, David Santini. Bueno, te lo juro, te lo dicen los chicos. Se los dije en el entretiempo. Te lo juro. Juro por mi hija. Es verdad, es verdad, doy fe. Lo de Candia. Yo no lo podía creer. Le dije, dono, estás loco. Sí, yo a Candia no lo veía. Yo a Candia no lo veía. Juro por mi hija. Que miré, miré, y dije, sale Silva, sale Triberio, entra Candia y entra Cócalo. Migue dice, y Gese, y Gese también. Ahora va a entrar seguramente en un ratito por Vera. Se dieron los cambios. No me digas, no soy brujo. Lo que pasa es que lo veía en el campo de juego que esos tres jugadores más Candia, que es más fuerte que Silva, podía ganar también golpeando al rival, ¿no? Pecheándolo. Y tiene más fuerza y entraba fresquito como para también ayudar en la defensa. Gracias, Tomás Chávez, el huevo que tiene, ¿no? Gracias a... Sí, los chicos jugadores, por supuesto. Fabián. Bueno, yo la verdad que me van pasando muchos mensajes. Pablo Lozano lo leí. Uy, cuántos. José Luis Velasquez Sotaño. Tuve un domingo horrible, pero mi querido Huracán me dolió la sonrisa. Vamos, Globo. Desde Puerto Madryn. Enzo Javier Salazar. Gracias. Estamos todos muy contentos. Mirá cómo quedó Miguel. Porque respiró mal en el gol. Si él hubiese respirado un poquito antes, no se hubiese afectado la voz. Del lado de Grim y Vani nos es una. La vamos... Lucho Quemero, lo dije hace un ratito, si lo escuchaste. Para mí, la parte defensiva floja fue la de... Y los dos más flojitos fueron tanto Grimi como Ivani. Coincido plenamente con vos, Lucho. Estás hermosa, doctora. Te manda... A ver... Jorge. Jorge, bueno. Gracias, Jorge. Coincido, Eduardo. River, le jugó así a talleres. Gracias, José Luis. Váquez Sotaño. Bueno, vamos, Huracán Carajo. Desde Tartagal, Alejandro Devoto. Gracias. Eternamente enamorado del Globo y de La Quema. Gracias por estar ahí, Sergio Ramoa. Bugallo, gran triunfo. Vamos por el mejor de los caminos. Es verdad, Bugallo. De a poquito, de a poquito. Estoy bajando los escalones. No sé si me caigo, bueno. Miguel Flores. Qué felicidad nos dio el Globo. Qué lindo. Algunos se me van. No hable más, Miguel. Te vas a lesionar las cuerdas. Sí, tiene que hablar un poquito menos. Tiene que hablar un poquito menos. Vamos a enseñarles respiración rápidamente. Los chicos siguen tocando en la tribuna Bonavena. Yo también tengo un poquito la... Tuoso, gracias por acompañarnos. Ganamos la pude. Sí. Miguel, sos vos. Vamos, che. Galván se mandó unas cuantas. No, desentona con las cadenas. Sí, Juanca. Pero dentro de todo, creo que estuvo hoy, ante la falta de Meroja, Miguel, una actuación que nos dio un poquito más tranquilidad que Grimi. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, ahí tomamos un poquito de agua, a ver si esto mejora. La realidad es que hoy Huracán fue un poquito más sólido. No podemos decir que fue, que es el equipo que todos esperamos, ¿no? Todavía le falta. Pero sí estamos encaminados. Yo hoy en día, discutir, como hay una gente que discute en Cudelca, creo que ya no lo haría. ¿Por qué? Porque está demostrando que de a poquito el equipo se va solidificando. Gracias a todos aquellos que nos van acompañando. Sí. Y seguramente ahora vamos a ir viendo a ver con qué nos podemos encontrar, ¿no? Con qué sorpresa. Seguramente. Chicos, ¿sale bien el audio? No la voz de Miguel, porque se escucha un poquito bajo. No importa, pero está dispónico. Jorge Barreto, muy lento para atacarlo. Se siente la ausencia del Flaco Meroja. Miguel Flores. Claudio Michel, bien Quiles. Bien Quiles, sí, sí, sí. Claudio Vázquez, vamos desde Barcelona. Barcelona, gracias, Claudio Vázquez. Siempre ahí. Se siente la ausencia de Meroja. No hay duda que el Flaco es el caudillo. Y qué bien, qué bien que estuvo Cristaldo. Qué bien que estuvo Cristaldo al hacer el gol y buscar la casa cae del Flaco, ¿no? Exactamente. Es mojita la semana, por favor, basta de grimy. Lucho lo pedí ayer yo, pero también dije que no le van a tocar a Cudelca que busca jugadores con experiencia. Que no iba a poner jugadores con pocos partidos en primera. Que no iba a poner jugadores quizás sin clásico jugado. Clásico jugado, pero hay algunos que no lo jugaron nunca, pero con partidos en primera. Gracias, Alegranza. Yo tengo el micrófono como corresponde. Ya le puse alcohol. Así que está sanitizado. Hoy aprueba a todos. Mañana se puede analizar más tranquilo. Lo importante es ganar. Lo dice un menotista, bien Otaño. Espectacular. Se escucha, Salazar. Gracias. Gracias a la gente del país que nos está viendo. Gracias a la gente de Uruguay. Gracias a la gente de Barcelona. Gracias, gracias. Creo que también lo gana Cudelca, así como en otras oportunidades lo hemos criticado. Lo gana desde los cambios. Los cambios le hicieron bien al equipo. Surgió un poco el corazón. Y el apoyo y el aliento de la gente también le sirvió y mucho para llevarse esta victoria. Después de tanto tiempo, Huracán consigue llevarse el Clásico ante un San Lorenzo que más allá de su momento dicen que los Clásicos se ganan. Y Huracán lo ganó. Eso es lo más importante de todo. Después, si jugó bien, si jugó mal, si querés, el análisis lo podemos hacer. Pero hoy lo importante es haber conseguido estos tres puntos ante el Clásico rival. La doctora no coincidía conmigo porque yo le dije... A ver, ¿qué? Yo le dije, cabrón, ¿tenés que ir bajando? Ahí está. ¿Puedes seguir? En un momento estábamos acá con algunos colegas y nos miramos. Dijimos, ¿va a entrar Candia? Porque pensábamos que el único que podía entrar y a lo mejor cambiar un poco el juego. Nada del otro mundo, pero cambiar el juego era Acevedo en un momento. Eso es lo único que pensábamos. Pero bueno, yo todavía dije, bueno, me parece que Candia quizás le dé otra frescura por algunos minutos. Para que el equipo estaba letargado. Estaba letargado, erraba mucho en el juego corto también, tanto en el juego largo como en el juego corto. Entonces, lo que creo es que, por eso vuelvo a repetir, lo gana desde los cambios. Esta vez, ya poco del caso. Gracias, 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 la colega. Nos vamos yendo. Sí, tenemos que irnos también porque tenemos que ir a hacer las notas. Hasta luego. Hola, bien, ¿tú estás? Bueno, marco impresionante. Te voy a presentar que hoy. Mirá que soy de la Lula de Luna, de la Popular Comunidad, de todo el lado, no vi nada raro. Y hasta que se juro, el policía me trató como si fuera un hijo. Me lo juro, hubo muchos cambios. Tuvimos una charla, bueno, buena noche a todos. Tuvimos una charla muy intensa, con la responsabilidad, con la policía, con todo. Y dijimos que el socio huracán tenía que venir cómodo a la cancha y que lo traten bien. Y bueno, se ve que hizo efecto la charla y le dieron para adelante. Sí, sí, no, pasé uno, pasé el dos, me fueron para acá porque tengo que tener una placa. Sí, sí, qué desee, te juro que los felicito porque si hubo otra charla, hicieron caso. Sí, salió todo muy bien, la organización, la verdad que salió de primera, me felicitaron de todo lado. Así que, bueno, lo más importante es el triunfo, me parece el partido. Y qué marco, ¿no? Sí, la verdad, el marquero para rápido. Venga, señor Garzón, prenda, sí, dice Abel, venga. Hay que denado. El primer triunfo. El primer. Como presidente. Mirá cómo está Miguel, mirá cómo está Miguel. No sabemos si lo grito. Como presidente, vicepresidente segundo, es un clásico ganado y el primero. Vamos a decir que estimos, o sea, de cabeza. Sí, y creo que podríamos haber dado al señor también. Una jugada de embriazgo que todavía me acuerdo, que se abre. Creo que, sí, sí, bueno, tenemos que seguir por esta hacienda. En el clásico, la verdad que yo digo que en el clásico se gana, mirá. Apostabas al gano. Yo voy a insistir todo el tiempo porque Miguel me decía, vos estás loco. En el entretiempo, por lo cual, pero en el segundo tiempo, acordate de entrar a Candia y cójalo. Y él me dice, ese también. Y por lo que están las tres personas que le dicen. ¿Cómo medía el partido? Le hizo bien, lo estás muy suelto. Sí, sí, muy bien. A ver, yo digo que tenemos un plantel largo, que tenemos en el banco jugadores que... Es lindo cuando mirás al banco y ves que jugadores te dan esperanza de poder revertir algo. Y hoy lo tenemos. Hoy, el otro día, Kudelka pone cinco jugadores que no estaban jugando y el equipo rendió bárbaro. Acevedo tuvo un partido excelente. Bueno, bueno, todo, todo. La verdad que es lindo poder mirar al banco y saber que tenés jugadores que te pueden dar lo que por ahí no te está dando el que está. Y así, y viceversa, ¿no? El otro día tuvo un partido bárbaro. A mi gusto, Kike Trivenio tuvo un partido en banco espectacular. Aguantó todas las pelotas. Y por ahí Kike no contaba el partido y entra Cócan y entra Candia. Es muy bueno eso. David, no, nada, quería decirle, la fiesta que hubo hoy, la verdad, el marco fue impresionante con respecto a todo lo que fue el armado. Creo que fue algo muy importante porque Huracán hace rato lo venía pidiendo. Sí, una fiesta, una fiesta. Nosotros estábamos muy preocupados por los accesos de la gente al radio, que no vuelva a pasar lo que nos había pasado con Boca. Trabajamos mucho una semana para eso, muchísimo, muchísimo. Fue muchas reuniones. Acá Bel tuvo todos los días reunido con la policía, con la gente de seguridad, con todo. Y estando a Bel, es una garantía para nosotros. Y fue a esas reuniones y las peleó y tenemos que hacer las cosas así. Y salieron muy bien. Y la verdad es que uno se preocupa por eso. Recién 6-5 nos dijeron, entró toda la gente bien, no pasó nada y ahí te preocupás por el partido. O sea que digo que acá te preocupás por todo. Pero la gente una fiesta, una fiesta. O sea, era una fiesta cuando íbamos ganando un a cero. Nos mató ese gol, nos mató. Y después, bueno, me encantó que el equipo salió a buscarlo otra vez. Y lo salió a buscar. Así que esa actitud el equipo la valoró muchísimo y creo que es lo que nos viene dando resultado. No salió a buscarlo para el mundo. Sabés que en Uruguay hay una página de Boca, ¿no? Y nos están levantando cosas nuestras acá, digamos, del club, de todo. Es importante también, ¿no? De la llegada a Uruguay, que la gente se preocupe que el jugador de allá está acá. Digan, están en un equipo grande, como acá. ¿Cómo? ¿Qué es el equipo? Porque es que viene Cóscar Uruguay, ya que van a entrar acá en la ciudad. Y en Uruguay ahora dicen, ¿Vos para jugar en el acá? 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 Es toda la presidenta. Por lo que me comparan. Nos trajimos, nos tocó bien, tiramos muchos partidos de él. Y bueno, la temporada de Suntos, por lo general, nos tocó mucho goles. Nos tocó en Uruguayo. Bueno, acá es un líder. Un poquito partido, muchos goles. Sí. Está siempre ahí. Bueno, una semana con mucho trabajo otra vez. Sí. No hablamos el otro día, porque hoy hay que festejar. Sí. Pero uno dice Qué lástima, ¿no? El flaco. Se va a extrañar. Se va a extrañar. Lo extrañamos mucho. Porque es excelente persona. Lo extrañamos los futbolísticos, lo extrañamos en el vestuario, lo extrañamos en la calidad de gente que es. Pero bueno, son cosas del fútbol, el flaco del tipo, perdón la expresión, que tiene unas bolas, y va para adelante. Se va a recuperar. Y no vamos a tener acá jugando, si Dios quiere. Y después darle la posibilidad de que crezca el nuevo personal. Eso es lo más importante. El señor Rodríguez Garzón, presidente de Huracán. El señor Abel Poza, vicepresidente de Segundo. Maneja un poco más de Glovich. También que nos está en este momento. Última pregunta. A ver, Córdoba, se viene Córdoba. ¿Cómo se prepara este viaje ahora? ¿Cómo para allá? Y sabiendo lo importante de qué puede ser este partido. Sería espectacular meter el Córdobazo, ¿no? Sería espectacular meter el Córdoba a hacer. Yo tiré unas líneas al aire hace un rato y cómo jugarle a Cancelé después de ver el partido va a estar contigo. Rubén, que si toma nota, creo que puede andar y sacar un buen resultado. Partido es difícil, pero los partidos hay que jugar. Como se dice siempre. Los clásicos hay que ganarlos, los partidos hay que jugar. No sé por qué, y me voy a decir de todo. Pero, ¿ustedes sienten que esa dieta se está cerrando bastante? Estamos trabajando para eso. Estamos trabajando para eso. Estamos trabajando con los chicos que están en el club para eso. Dios quiera, tenemos que estar todos unidos. Todos unidos en el club. Mirar para adelante, que lo vamos a sacar adelante. Lo tenemos que usar y sacar adelante. Gracias, chicos. Vamos. La palabra, gracias. La palabra de David. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos con Miguel, agarrado. Policinos de donada. Vamos a ver si tenemos Miguel. La posibilidad de tener a alguien más. Boggui y Amé. ¿Quién está? Cúcaro. ¡Oh! Ya vamos con la cámara. Vamos con la cámara y con la sentación. Y nos vamos de acá. Hola, ¿qué? ¿Qué tal? Yo que hay. Yo que tengamos yo. Gracias. Gracias. ¡Va, bueno! Gracias. ¿Qué tal? la verdad que muy contento por lo que se siente disfrutando al cielo Judelka decía que vos eras un tipo duro dentro del área y hoy lo demostraste peleándola todas arriba en el segundo tiempo levantaste a la gente levantaste a tus jugadores contame un poco las sensaciones de jugar un clásico acá en la Argentina no, nada, clásico, nada es un partido diferente de locales somos nosotros y así se tiene que sentir acá se nos lo caen los otros y así lo se tiene igual es así ¿para qué estás? para pelear arriba en un momento en un momento está aquí a Mo pero bueno, ahí creo que es un poco lógico era un clásico de una copa y bueno, acá en este año tiene que estar unas palabras a Veroya no, claro yo creo que lo que te pasó hoy sé que hoy jugaste con nosotros y la seta del zorro hoy no se marcó pero como si lo hubiera hecho ¿no? no, no pasa nada lo jugué para el equipo lo jugué para Matías gracias Matías ¿podés leer esto que puso en el entretiempo? sí entretiempo sufriendo pero sin positivo esperando el zapato porque fue el que todo fue y el trato y el trato y el trato y el charruba cambia y ahí cambia el punto de partida sí yo no se me ha hablado de las cosas como queremos capaz un poco gallo capaz que no se me ha hablado de las cosas pero nada hablábamos se puso al lado mío pude estar de un tira para llegar a hablar a ver, mí está dijo sí, no pero quiero agradecerte y hacerte una pregunta ¿qué se siente ganar el clásico? y bueno hace rato el culacán no le ha ganado ¿no? ¿cómo lo viviste? nada nosotros tranquilos salimos a disfrutar salimos a aprovechar este momento a disfrutar y con responsabilidad y seguidado yo cuando vine a la calle y yo creo que la poco la estoy pagando mira esto ¿qué es? Matías Matías Grupo Público de Uruguay está saliendo ahora directamente también para actuar de género y no voy a subir ninguna foto tuya sin vigor bueno feliz y contento ¿sabés qué? para comentar es más ganador ¿sabés? sí, sí me di cuenta la gente la gente pudo disfrutar pudo disfrutar pudo disfrutar pudo disfrutar para eso para eso para hacer el bien bueno ahora tengo una paridad ahora ¿puedes vincularlo de suerte? ¿tienes que buscar el cobro? sí yo puedo para el equipo porque se partía contra el acero si el equipo van yo no tengo ¿querés decir algo más? lo despedimos vamos a esperar se viene el cordobazo a ver si vamos al cordobazo y gracias por atentarnos siempre ¿sabés? ¿sabés? Matías Pócaro en Uruguay Miguel nos está siguiendo también vamos 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 a ver qué podemos vamos para allá bueno vamos a encontrar la doctora hay mucha felicidad mucha ganadería gracias 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 ¿no importa si se jugó bien o mal? no, no jugamos bien sino ahora no es lo que es porque no comenzamos la serie ganamos el punto 28 y ganamos los vuelves pero tenemos que ir un poquito más. Vamos tranquilos, hay tiempo para jugar bien. Ahora hay que ganar. ¿Sabés qué? Nosotros estamos mirando la tabla de arriba. Yo sigo mirando la de abajo. Lo que pasa es que saliendo de la de abajo está automáticamente la de arriba. Ya estamos a 18. Por eso te digo, sigamos saliendo de la de abajo. Tal vez sigamos acá, como hicimos con el Faro. Si salgamos la de abajo, la de arriba viene solo. ¿No le contés a nadie? La primera esta no era la B. Me parece fantástico. No le contés a nadie. Estos pantalones los tengo puestos de abajo. Y las zapatillas lo mismo. Yo les muestro a mí. No encuentro ninguno con la de enezas. El turquito no me come. Un beso, nos vamos por donde? Vamos a ver. Adi, místelo. Vamos, dale, dale. Acámos la buena ahora. Acámos cada una. Cuántos años. Vamos para adelante. Hay que disfrutar. Tal cual lo que dice Eduardo. Vamos a ver si podemos seguir de largo. Permiso. Vamos yendo para el lado de la calle. A ver si podemos encontrar algún que otro jugador. Donde podamos llegar a tener alguna nota. Vamos para la parte donde estamos siempre. En la parte de la cochera. Que ahí seguramente vamos a ir encontrando algún que otro jugador. Hoy la verdad que se vivió una fiesta. Una fiesta enorme. que tiene Huracán logró tener esta posibilidad. Ahí lo tenemos al Pato Toranzo. Pato. Pato. Pato, ¿cómo estás? Bueno, decinos en pocas palabras cómo viviste este clásico y cómo, bueno, el triunfo, ¿no? Bien, obviamente. Es un clásico. Se ganó. Los chicos hicieron un gran trabajo para poder ganarlo. Con mucha paciencia. Estamos en ventaja. Después nos empataron y después seguimos intentando y por suerte pudo llegar el gol para ganar el partido. Así que feliz, contento, ¿no? Vos sabés que yo llevo unas palabras que vos dijiste hace unos dos meses atrás. Los empates al final del campeonato van a servir. Y están resultando. Hoy tenemos, estamos octavos, ¿no? Sí. Bueno, eso por ahí, con la experiencia que tiene uno en el fútbol, sabe que el fútbol es tan dinámico que puede pasar cualquier cosa. Esos puntos que veníamos sacando hoy sirven. Ojalá que sigan sirviendo para el final del campeonato. Eso de tratar de ser paciente y de calmar un poco las cosas que no venían bien. Pero el proyecto que teníamos nosotros como grupo y el cuerpo técnico bajaba una línea. Era lo correcto. Y nosotros estamos 24 horas dentro de un club, gritándonos lo mejor. Uno ve y se siente que en cualquier momento iban a dar resultados. Así que hay estadísticas en el fútbol que no hay que pasar más por arriba. Así que por eso hablo de la manera que hablo, ¿no? De la tranquilidad y de saber que el fútbol es tan dinámico que se trata de eso, ¿no? Aparte se viene un rival y una cancha difícil ahora, ¿no? Córdoba. Todos los partidos son noticias. Todos los partidos. Ten que jugarlos. Está todo muy parejo el campeonato. Así que es un empujón más para nosotros este triunfo. Así que la invitación es a todo el plantel, a la gente que vino con todas las ganas de ver un clásico, de alentar y que todos nos merecemos algo importante para nosotros. Pato, disculpa, ¿le entendiste algo o que no? Sí, 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 sí. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Qué dije en la previa? ¿Qué me hubiese gustado? ¿A quién no? ¿A quién no me gustaría? Me dije en la previa. Ojalá que puedan entrar aquí en ese momento, tengamos un tiro libre y repitamos aquel golazo que hiciste Puerto Rico. No sé por qué. Son recuerdos que obtienen los hinchos buracán. ¿Y a quién no? ¿A quién no le gusta entrar? Obviamente. A nadie le gusta estar afuera. Simplemente siempre hay que estar al pie de la letra para cuando me necesiten estaré. Como siempre. Me ha tocado estar. Es difícil. Entonces, nada. El equipo está bien. Está de derecho. A todos los jugadores les gustaría entrar en un clásico, ¿no? En un clásico, en un partido también. No es clásico también, ¿no? Uno trabaja para tener una lucha constante con el compañero y eso eleva también al nivel de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros siempre elevamos el nivel de cada nuestro de nuestros compañeros para poder que esto quede resultados con la lancha. ¿Sabés qué me gustaría? Un día Berta empezó unos minutos con Cócaro. Asistiendo a... Mati. Vos asistiendo a Cócaro. Mati, sí. La verdad que es un pibe bárbaro. Tiene ideas extraordinarias y no extraordinarias. Así que, nada. Es divino y siempre lo vamos a apoyar. Yo ya le hablé del huracán. Un día que llegó. Lo fui guiando. Y bueno, ahí está. Justo ahí vine caminando. Así que, nada. Él fue muy importante en el segundo gol. Lo que está viendo en Uruguay. En el grupo que tiene Matiás Cócaro en Uruguay. Ah, sí. Bueno. Saludos también para esa gente. Sí. Son bienvenidos. Son nuestros hermanos. Así que, acá no hay división de países. Simplemente de que siempre son bienvenidos. Y la gente de Uruguay, de Matías Cócaro, de la página Matías Cócaro, escucharon al Pato Toranzo, uno de nuestros ídolos, hablando de su ídolo, de Cócaro. Y como habló, de maravilla. Gracias, Pato. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias. Lindo. Lindo. Estaba escuchando. Bien. Quería poner los títulos también de los que salieron. Vamos, Eduardo. Vamos a donde tenemos que ir. La cobertura va bien. Vamos a recordarle que salió, bueno, salió la colega Celia de Radio Nehuil. Salió el presidente, David Garzón. Salió el vicepresidente segundo, Abel Poza. Lo tuvimos a Cócaro, Matías Cócaro, al Pato Toranzo, a un reconocido hincha de Huracán como el Turco Aguada. No dejé de reconocerle al Pato cuando él habló justamente de los partidos, esos partidos de empate que al final del campeonato iba a ser importante. Qué interesante lo justamente hoy decir que, es verdad, hoy estamos justamente hablando de un huracán que todavía se estaba armando y hoy encuentra esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de estar entre los punteros. ¿Se merece un huracán estar entre los punteros? Eso no es importante. Yo creo que es un trabajo de hormiga que viene haciendo, que está justamente llevando a Huracán a este lugar. Nos están cerrando en la puerta. No, los chicos si salen los autos, los autos están acá, ¿eh? Entonces vamos a esperar. Acá o allá, Miguel. Vamos a esperar, Eduardo. Vamos a acercarnos más allá. Vamos a acercarnos. Acercame un poquito más el micrófono. Perdón. No, pero vos tenéslo más cerca porque se escucha menos. No, que yo quiero ponerle título a la nota, así la gente sabe quiénes están saliendo y nos siguen. Seguí contando y describiendo despacito todo lo que estamos viviendo. Pues yo con estos lentes no se va más. Enfocalo y voy a quedar otra vez. Para la gente de ahí, para el grupo de Matías Cucarón. En Uruguay sigue saliendo. Perfecto. Foto por todos lados. Nos teníamos ahí unas fotos nosotros con el zorro. Le trajimos... Con la capa del zorro. Con la capa del zorro. Vamos a enfocar. Para la gente de Uruguay. Ya. Miren, miren. Ahí la tenemos. Ahí, a toda la gente de Uruguay que está viendo. Miren cómo... Miren al ídolo de ustedes, Matías Cucarón. Ahí la tenemos a Maga con la capa del zorro. ¡Eh! 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 Escuchá, Miguel, eh. Vení, amigo. ¿Cómo te llamás? Lucas. Feliz. ¡Horrible! Lo más feliz del mundo. Bueno, esa foto la sacaste. En la que te estás, Eduardo Carbone, Miguel López, ¿Qué es? Que la mando a Uruguay. ¡Eugenio! ¡Dale! Listo. Para el club de fans de Matías. Ahí nos unimos nosotros también. ¿Comprometido? Obvio. Decime. Ahí. Logo de Primera. ¿Quién etiqueta? Poné Eduardo Carbone. Miguel López. Miguel López. Ahí vos. Y entrá a seguirnos en la página de Logo de Primera. Hace años que estamos. Esta cámara empezó hace más de cinco años. Así que ahora... Hay alguien que acá me conoce. Todos te conocen. Por todo el país. Todos te conocen. Así que por favor, etiquetala si la gente de Uruguay lo tiene. Obvio. Ahora nos etiqueta y ahora vamos a disfrutar. Dale. Muchísimas gracias chicos. Chau, nos vemos. Están buenas las fotos. Qué fotito eh, la verdad. Robando fotos Eduardo. Para la gente... Robando fotos. No, pero son ellos los que se van a conocer. Tal cual. Para que vean la gente como ya lo toman como un ídolo. A Analia... Allá ahí. Vamos con Candia. ¿Quién es? ¿Candia? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Vení, 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 vení. A ver acá. No te vayas. No te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas. Gracias, gracias. A ver. Saque, 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 saque. Cómo... Cómo cambia todo un día para... Cambia todo, cambia. Cómo cambia todo un día para otro eh. Te soy sincero. Totalmente. Tres tiempos. Lo publiqué. Eh... Miguel, eh... Cambio yo. Soy periodista. Sí. Candia Cucarón. Tac, tac. Candia Cucarón. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Candia... Tiene hambre. Tiene que romper la racha con San Lorenzo. Ya tiene que botar. Y se te dio, hermano. Estamos felices. Viste que me hemos hablado la otra vez. Estamos felices. Si no era ahí, era el clásico. Sí. ¿Y sabés que es mejor con el clásico? Sí. Obvio. ¿Qué te parece? ¿No viste el triunfo? Sí, sí. Por suerte, sí. Lo necesitamos. El clásico se gana, se gana. Nosotros lo sabíamos. Y bueno, creo que fuimos el único equipo que entró porque ellos salieron a pelar. Nunca tuvieron presión cuando esperábamos la pelota. Y bueno, creo que somos merecidos ahora. La gente del Guaya está feliz. Candia. Candia, eso. Vos. Vos, cara. Sí, obvio. Obvio que sí. Estamos todos felices. Bueno, tenés que ir rápido, como siempre. Ojalá un día te podamos sacar y ser una linda excel sanorca. Nosotros sabemos mucho de vos, de qué pasó en el Arsenal. Y cosas, cosas positivas para que sigas creciendo, que sos joven como jugador. Bueno, muchas gracias. Vamos por el cordobazo, eh. Vamos por el cordobazo. Bueno, la palabra cambia también. Seguimos. Se va. Se va San Lorenzo. Seguramente. A ver, enfóquelo, enfóquelo. Vamos a ver cómo se va. A ver. Disculpame. ¿Quién se va? Hacia la avenida, por favor, señor. Sí, acá. Tenga. Por favor. Abre usted. Sí. Ahí ya se está yendo. A ver cómo se van, tanto, tanto. Porque festejaban de principio. A ver ahora cómo se van. Saludos. Saludos. Todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. Hola. 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 El San Lorenzo. Me parece que era la parte de las comisiones. Sí. No eran los jugadores todavía. ¿Puede seguir hablando, Miguel? Estoy complicado. Egh. Eh. Candia. Bueno, cuánta gente linda que está hablando. Eh, vamos a ver, qué lástima que sería un día. Cómo me gustaría ser un día de salir del clásico a Miguel y, 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 y tenerlo a, a Lucas Meroja para hacer una nota. A luquitas, eh. Un saludo muy grande a Luca Meloja Que seguramente habrá visto El partido de Sintasa Ahí está Grimi A ver, nos acercamos Grimi, ¿cómo estás? Leandro, todos chiquititas, capitán Vamos, 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 porque hay cumpleaños, mi nena Vamos, vamos, vamos Bueno, feliz cumpleaños a tu hijo Sí, sí, me estoy yendo Bueno, voy a dedicarle La parte de los que ya saben Bueno, Flaco Meloja, gente de adentro del club Que también estuvo pasando un mal momento Dedicárselo ahí Que Bernal cumple tres añitos Tres añitos y qué regalos Sí, 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 la verdad es que Estoy muy contento de poder volver así A mi casa con este triunfo Y poder darle un abrazo Ya te ves como Mi casante nato de Lucas Lamentablemente por el accidente Pero creo que Te sentiste bien como yo Te sentí bien ¿Me estás de paraguas? Sí, son decisiones que Lo que te queda ver Que va a tomar el entrenador Me imagino Yo estoy tratando de superar el equipo Creo que eso es lo importante Que todos estemos tirando para adelante Y cuando nos necesite Estar a la altura Yo como periodista Hace mucho De 90 que estoy con Oracle te veo el mejor paradigma de 6 como que tenés mejor panorama si, puede ser ya no tengo la misma edad que cuando me veías al principio pero bueno como te dije antes, yo tengo que estar a disposición del grupo del entrenador, del técnico, del club y trato de hacerlo siempre, de la mejor manera donde me toque, hoy me toco de central y también trato de hacerlo bien ni que hacer una pregunta con tu voz bueno, justamente hoy, ahora toca Córdoba ¿no? y en Córdoba, mirá como que ahora toca Córdoba, ¿cómo se va a ir preparando el partido? porque son equipos distintos está un poquito más firme talleres bueno, ahí llevo el micrófono no sé dejame hoy, tranquilo, tengo muchas cosas en la cabeza quiero llegar a mi casa y dar un abrazo gracias bueno, bien, bien sabés que creo que es la primera vez que habla con nosotros, ¿eh? a ver, a ver a ver, no veo, acá ¿no vieron que hizo que esto se atreve a los nenos? si tu papá trae a mí me parece perro vengo, vengo, vengo preséntese para el público porque es la primera vez que va a salir me parece con nosotros no, ya salí yo sacaste el gorro salí después y te miento y digo ay, pero con el gorro engañá con el gorro sí, se fue sí, se fue señora el pato ¿qué te decía aquel que está yo acá? con el gorro engañá ¿fue con el gorro engañá? ¿estás seguro? le iba a meter color pero le preguntá a Fabi le digo, Fabi hago color me dice, no, amigo dejate dejate el rubio solo chaviosito el primer clásico contra San Lorenzo y mojaron ganaron sí, 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 creo que era importante porque porque bueno nosotros llegábamos mejor anímicamente futbolíticamente y en la tabla que había demostrado también que nosotros estábamos mejor como como lo había dicho antes creo que merecemos estar un poco más arriba tuvimos en el medio muchos empates que creo que merecíamos llevarnos punto pero pero bueno esos empates también nos sirvieron para ser fuerte la cabeza y seguir intentando ¿cómo te sentiste hoy? te pegaron bastante porque fueron bastante grupos ellos, ¿eh? sí, sí en el cuerpo a cuerpo cuando ganaba la posición mayormente me me trancaban la jugada y hacían que que no pueda continuar pero y también el referí no cobraba pero bueno él también está mirando la jugada y a mí me la ve bien diferente pero mayormente eran falta no es que exageraba y y bueno me iba terminaba golpeado y eso también pero eso después que me termine el gol que tenés al lado tuyo ¿cuántos años tiene? ¿cómo se llama? 11 meses Joao Joao sí que golazo mentiste ahí sí, sí la verdad que la verdad que la verdad que estoy muy contento también porque él esté acá así que es las primeras veces que viene pero cuando estaba en la luz no había público y bueno no podía estar Miguel te va a hacer una pregunta porque mirá como quedó después del gol yo quedé muy mal después del segundo el segundo ya ya se me destruyó la voz pero bueno verá escuchá un poquito cómo vas a vivir el próximo partido Huracán ahora se empieza a sentar en un lugar donde hace rato que no está y se viene un partido difícil en Córdoba yo sé que hoy el festejo es muy importante por el clásico pero Huracán ya piensa concentrarse en lo que se viene talleres sí, obvio lo estábamos hablando porque la derrota de Racing a nosotros nos servía para acercarnos de lo que es puesta de Copa creo que nosotros como grupo estamos apuntando a eso como te dije anteriormente creo que varios puntos se nos escaparon en el camino pero bueno el tiempo nos puso donde nos tenía que dejar que es empezar a ganar y bueno creo que llevamos cinco victorias en el medio de la de Boca que creo que que también merecimos un poco más creo que fue un poco mentiroso el resultado pero pero en lo grupal nos sentimos muy bien también en esa tabla ahora Diosito Huracán mira una sola tabla y de esa tabla mira las tres o sea mirar la copa significa estar arriba en la tabla y salir de la tabla de abajo sí sí obvio obvio porque como te digo la derrota con Boca nosotros no mirábamos a Boca sino que nosotros sentíamos que esos tres puntos nos dejaban arriba pasábamos a muchos equipos y también alcanzábamos a muchos equipos en zona de copa pero pero bueno creo que esta victoria vuelve a a meternos en la charla arriba y Huracán no jugó mal contra Boca tuvo digamos mala suerte y fue un resultado mentiroso sí yo creo que los primeros 35 minutos fueron nuestros hasta el gol de ellos creo que teníamos situaciones yo tuve dos remates Franco tuvo una César tuvo una de cabeza o sea hubo situaciones para convertir y creo que que en ese pequeño detalle ellos terminan haciendo una cera tal cual Eduardo no vamos a despedirlo de agradecerle bueno voy a ponerlo mejor en Córdoba porque sumando en Córdoba es una plaza difícil pero no imposible yo vos que te gusta el fútbol mirá lo miraste el partido de River Talleres sí sí pero a mí con Lanú cuando fui allá hace 28 años Lanú no ganaba y fuimos allá ganamos 4 a 1 así que es un rival que obvio que es duro una cancha difícil pero creo que no es imposible te agradecemos y vayas a festejar con su señora la criatura gracias muchas gracias saludo a todos Galván 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 ¿dónde está? ahí lo tenés el señor Galván ¿está ocupado? señor Galván vio que lo agarramos otra vez justito se fue a Banfield pensaba que se iba a ir tranquilo 4 a 1 mirá como me dejaron primer clásico que fue acá y ganan o sea que y esta camarada como decimos siempre trae éxitos y mucha ganar ¿cómo andás? bien contento esto sucede feliz es un resultado que bueno que se dio demasiado para lo que viene para lo anímico y bueno para seguir consolidando las cosas que seguimos haciendo bien obviamente que hay que corregir errores pero bueno siempre con una con una victoria y más de esta envergadura este equipo un clásico era importantísimo sumar los 3 puntos Grimmel es un jugador con mucha experiencia con muchos años en el fútbol pero ¿lo extrañaste al flaco? y hemos jugado creo que el 13 después del partido juntos y ya prácticamente nos estábamos conociendo de memoria es un jugador importantísimo para nosotros lamentablemente no lo vamos a tener con el tiempo lo vamos a tener que sufrir de otra manera pero bueno eso también es un abrazo al alma para él un cariño para él que tanto se lo merece y bueno lamentablemente no puede estar con nosotros porque está con la gamba arriba de su casa pero bueno él sabía que está en otro corazón y bueno que esta victoria se lo dedicamos con tu voz después del segundo si bueno nada la verdad que se ve que ya se termina San Lorenzo el festejo hoy es un día muy importante pero también se viene un partido como siempre lo estoy diciendo con todos los jugadores un partido contra talleres que va a ser muy duro ya lo vienen planteando se planteó algo se piensa en este partido hay que disfrutar hay que disfrutar hay que disfrutar hoy mañana perdón no te enojas yo creo que había una botecita de shampoo no 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 había de agua y algún que otro jugo pero bueno hoy hay que disfrutar hay que ir a cenar con la familia si se puede con los amigos aprovechar este momento porque obviamente no se da no se da seguido no se da todos los días así que hoy hay que comer bien hay que hay que comer una buena copita de vino y ya mañana cuando vayamos a entrenar a empezar con la recuperación y bueno a empezar a preparar el partido para el sábado contra talleres que bueno es un equipo que está ahí arriba que está peleando y bueno nosotros tenemos que seguir escalando la tabla de posiciones sabemos tenemos bien claro cuál es el objetivo una vez bien arriba en el torneo así que bueno será disfrutar hoy todas estas pocas horas que quedan del día y mañana ya prepararé el partido para el sábado buenísimo muchas gracias a ver a ver seguimos un saludito les llevamos para acá nos faltamos nos faltamos volviste después de estar un tiempito parado un gustazo Eduardo Carbone cuando lo debutaste así trabajaba volviste ganaron un clásico pusiste todo lo que siempre das ¿cómo lo sentiste? bien la verdad que estoy muy contento después de haber tenido una lesión que me dejó afuera muchos partidos pero bueno mi cabeza siempre estuvo poder prepararme para hoy sabía que era muy especial para mí para los muchachos para la gente así que bueno por suerte se dio todo redondo con una victoria jugando bastante bien y nos vamos a casa festejando con la gente que es importante ¿en algún momento pensaron que se les iba al partido con el normal? bueno a veces yendo ganando 1 a 0 sentimos que por ahí perdimos la pelota fue un error nos metimos atrás inconscientemente hay gente que muchachos que están jugando la primera vez un clásico y adentro la gente se sintió y a veces el mismo inconsciente que te metes un poquito atrás pero creo que ese fue el error clave para que nos empaten y no así tenerla si hubiéramos tenido la pelota creo que hubiera estado muy cerca de poder ganar el partido ya mucho antes la gente se pregunta Jacob llega a diciembre ¿se queda? como le dije a todas las a la diligencia yo me siento muy querido me lo hacen saber en la calle en cada partido y eso para mi es fundamental mi familia yo estamos contentos con este club y bueno ojalá que pueda seguir acá si hubiera acá siempre va a tener la prioridad bueno mira mi amigo como quedó no yo quedé ahora se me está recuperando la voz pero se vio un Jacob que por ahí le costó un poco de encontrarse de nuevo y la titularía del equipo ¿lo sentiste así vos? no yo me sentí cómodo a veces sin un ritmo no venía por la falta de partido pero me sentí cómodo durante todo el partido me parece perfecto si viene Córdoba ¿cómo lo vivís? es un partido difícil ese ok ahora vamos a plantejar a partir de mañana ya empezaremos a pensar en el taller pero hoy creo que en el fútbol no siempre se gana como hoy como en un clásico de toda la vida así que hay que primero festejar hoy mañana ya pensar en el taller que es un rival difícil como todos en el fútbol argentino ¿este equipo se está conformando? ya ves como que va tomando forma digamos porque sale uno entra otro y más o menos va cubriendo lo que el técnico dice ¿esto lo ves de esta manera? nosotros pensamos que lo más importante es que el equipo esté lo más cerca posible de ganar un partido juegue quien juegue siempre el equipo por delante de cualquier individualidad así que bueno lo estamos demostrando los últimos 6 partidos se ganaron 5 y no es fácil en el fútbol argentino lograr eso así que esto es para destacarlo y ojalá que podamos continuar por esta cena bien te dejamos ir lo dice y la palabra de un hombre que estuvo ¿cuántos años? en Inglaterra Inglaterra casi nueve un experimentado en el fútbol bueno muchas gracias un placer un placer hasta luego bueno la palabra la palabra de Jacob bien bien nunca lo tuvimos bien vamos por la calle Miguel no quiero en serio que trajiste la voz pues si no no Eduardo por favor te lo digo porque me pasó una vez y tuve dos días sin hablar un día no pude hacer el programa ¿se acuerda? que me había quedado sin voz usted sabe que yo lo acompaño ¿cómo va? ¿está contento? ¿nuestro gineciólogo? ¿qué te parece? ¿está contento? dan y algas estos momentos hay que disfrutarlos y vivirlos como se deben como nos sientan lo debemos si bien ¿tuviste que ha sido demasiado ¿no? no no la alegría tapa todo así que no necesidad bueno pero estamos muy cansados y ahora córdoba hay que aprovechar y disfrutarlo ahora después ya venimos gracias a Dañi Arias al Quinecioro Buracán de muchísimos años no tenía rugas como tiene ahora cuando lo conocí qué malo que soy está la gente ahí todavía está la gente nos sigue acompañando gracias la gente no me lo concluyás no me lo concluyás con nada no con la gente la gente se habrá ido bueno nosotros seguimos seguimos petejando junto a ustedes amigas que nos siguen por ahí donde van a encontrar todas las notas que tuvieron tuvimos el lujo de tener al presidente al vicepresidente vamos repasando vamos repasando los que hablaron Jonathan Albán la flaca Jacob Pato Toranzo Matías Cócaro Jonathan Arcandia Jonathan Albán tantos pasaron por los micrófonos hoy perdón por los micrófonos del post partido de Globo de Primera al estilo al viejo estilo no sentados caminando y recorriendo las calles de nuestro querido Palacio Ducó buscando el protagonista buscando la emoción en las buenas en las malas y compartiendo hoy sí la alegría la alegría del pueblo primero Miguel bueno es un buen cierre con muchos jugadores que han pasado por esta cámara hoy y la verdad que son muchas felicidades vamos a ver con gusto ¿se anima? venga 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 nos vamos a dar un gusto prensa nos vamos a dar un gusto sentenizos ¿cómo va? veo de tu lado ¿está Miguel ahí? estoy acá estoy acá nos vamos a dar un gusto no creo que nos reten nos conocen ¿usted cree que nos van a retar? yo creo que sí como siempre siempre nos retan Edu ¿nos van a retar? siempre nos retan siempre nos dicen lo mismo ¿cómo van a retar? a ver ¿cómo nos van a retar a Carbone y a Miguel López? ¿y vamos a cerrar de acá? vení vamos a cerrar de acá no nos van a retar ¿cómo le va? Jess venga 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 a cerrar venga a cerrar el programa habló el presidente Garzón habló Belposa falta usted Jess venga estamos todos iguales estamos todos iguales estamos todos iguales muestre muestre un poquito el estadio vacío ahí vamos en medio del campo de juego yo me pondría donde hicimos los dos goles vamos estamos los dos goles bueno gente nos vamos a dar un gusto y esto para todos ustedes también lástima que Mariano no viene o Analia Analia para sacarnos una fotito bueno después si nos reta la diligencia bueno ahí viene no se enoje que nos saque una foto bueno ¿nos ponemos pegadito al palo? acá así en el medio ¿en el medio del arco? sí ahí enfoque aquella de acá ¿cómo se ve? mira la cantidad de papelitos que quedaron esto es algo esto esto es algo glorioso estamos cerrando chicos después me voy a tomar el trabajo de leer todos todos los mensajes que mandaron en casa nosotros yo por lo menos los escucho a todos le voy a poner me gusta a todos y al que nos puteó también le voy a poner me gusta porque hoy nos merecemos eso que nos puteen que nos quieran corre a la cámara baje y sonreímos ahí ahí para la fotito final después nos etiqueta bueno vamos a ¿otra? no bueno vamos saliendo no está bien vamos saliendo cerramos desde acá adentro Miguel vamos a ver acá adentro entonces yo me tiraría el pasto pero no me quiero ensuciar a ver ahí nos está salimos muy lejos ah un poquito más desde el borde del área ¿de dónde le pegó Cristaldo? a ver dígame de acá de acá de acá de acá de acá de acá acá bueno desde donde le pegó Cristaldo a ver acá le pegó Cristaldo si usted dice que le pegó acá sáquenos una foto baje el celu así nos vemos esto es globo de primera esto es globo de primera la doctora estaba lesionada la doctora estaba lesionada yo no puedo hablar vamos a hablar y así terminamos bueno tuvimos yo creo que tenemos que cerrarlo acá Edu si no pero no quiere salimos por ahí a ver si agarramos a alguien más alguien más bueno que llámenos no sé no sé a quienes hablaron yo me perdí ya estamos ya estamos después voy a después voy a publicar todos los nombres gente también esto va a ser subido dentro de un rato en YouTube lo pueden seguir nuevamente tuvimos percances para compartir así que lo bueno sería que lo vean tanto en YouTube vení por acá vamos por acá por YouTube o por la página de globo de primera vos estás buscando a alguien yo estoy vos estás buscando a alguien yo estoy buscando a alguien por supuesto vos estás buscando a alguien nosotros salimos por todos lados a ver se vea yo se vea parece parece que no salió porque mira quien está allá Marco Díaz si si no pasa y nos falta el vice dos palabras del vice vice primero me falta usted salió Garzón salió Posa la falta usted tuvieron todos todos dígame sensaciones de hoy de ganar de alcalde chau esa es la tribuna escuchás esa es la tribuna esa es la tribuna esa es la tribuna que se ha jugado a decir la tribuna va a decir de los que se han dado del sesión Garzón Garzón y Rosa Gararón, nos has cometido la cabeza del pie, por lo que decís, vos, que es el primero, vos como presidente del campo de la Cámara, habías ganado. No, fue el clásico soñado. Gracias. Gracias, Gustavo. La palabra del vicepresidente primero, Gustavo Cantelor. A ver. La gente canta. ¿Cómo estás, Jesús? Uy, qué malo, sos bien. Amor, gracias a vos, chicos. Perdón, eso, mirá esto. No, yo no puedo hablar conmigo. Estamos todos felices. Nos vamos a estar felices. Bueno, ¿qué es la referida? El 30, 30. Voy a llamar a todos el mes y el 30 es la prensa. Bueno, el próximo de la visita guiada, 30 de octubre, gente que me dieron. Es poco la de ella, que es bella, a mí no. Para que vengan a visitar el palacio. Bueno, ¿qué le gustó? El sábado ya hay gente anotada. No, pero me gustó. Me gustó, cambia, cambia. La clase me cambia. Creo que tiene mucho para llegar acá. Muchísimo. No me, no, gracias a ti. A ver, no. Quiero montar para dar. ¿Qué es el video donde vas a ver el video que quieres dejar? No, no, tiene mucho más para dar, estoy seguro. Está tapado, pero seguro que puede mucho más. Y el zorro, güey. ¿Te vas a Córdoba? No, porque tengo responsabilidades acá. ¿Te vas a Córdoba? ¿Quién me la mura, no? ¿Quién me la mura? ¿Te quedas vos, eh? ¿Quién me la mura? Alguien en el tour se tiene que quedar. Me están cagando. Gracias, ¿eh? Perdón, yo sí que hago en sales. No, no, no. Vamos a verlo. ¿Cómo se va a tomar? ¿Cómo se va a tomar? ¿Cómo andas a la pie a la ventana? Me tengo que usar el auto para poder caminar, más o menos. Me da un pinchazo acá, ¿eh? Acá, acá. Enfoque de pinchazo. No sé qué, chicos. Acá no sé qué músculo hay. ¿Qué músculo será, gente? A ver, ¿cuántos ojitos hay? ¿Cuántos ojitos hay? ¿Qué melo no es? Bueno, vamos a ver si con Marco podemos sacarle la palabra. ¿Le está pegando, Marco? Perdón, ¿eh? ¿Le está pegando? Ah, parecía que le estaban parando. Miren lo que es esto. Hola. Hola, ¿saludás acá? Hola. ¿Cómo te llamás? Felicía. ¿Escudido, Lomarcos? Me hice a que era por él. ¿Cómo? Me hice a que era por él. ¿Y dónde lo vas a hacer? No, no, no. No, no, no. Me hice a que era por él. Me hice a que era por él. A ver, van entrando a las últimas vallas. Gracias, querida. De nada. Vamos a ver para adelante, vamos a ver. Y nosotros, realmente, ¿sabes lo que le vamos a decir? Como hicimos el otro día, que, Miguel, ¿qué te parece? Le pedimos el saludo, nada más. Así no se enoja. Que dio suerte. Me pareció perfecto. Creo que va a poder ver. Creo que va a ser lo mejor. Me pareció. ¿No? Ahí está. Preguntarle, quizás, la más difícil. Yo le puedo preguntar a Miguel, ¿sabes? Bueno, le pregunto. Lo más difícil que sacó... Yo tengo el camarógrafo. Lo más difícil que sacó... Y que saluda a la gente que no era. Después, te encanta. Nada más. Y lo dejamos. Y lo dejamos así. Tuvimos un programa, realmente, completo, completo. Doctor, usted no sabe lo que fue esto. ¿Algo? 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 Quienes lo vio, gente, un vistazo a ver. La página de la página de la página de la página de la página. El programa. Vio todo. A Tocarte, a Cóscar, a Toranzo. Nada más. Pobre, está cansado. ¿No, Marcos? Está cansado. A cábala. Nosotros nos sacamos fotos. Yo los. Marcos, solo dos. ¿La más difícil? No, clásico. Son todas difíciles. Y el saludo, que nos trajo suerte, ¿eh? De que saludaste el otra vez. Con paz, con el hoy. es una alegría regalársela para ellos que son los que siempre no avanzan entonces, te lo disfruto Marco, ¿cómo te sigue queriendo la gente? es lindo, mira los coches mira que van a venir los coches gracias Marquitos listo, listo, lo dejamos tranquilo gracias Marcos chicos, están abriendo ya la avenida nos les pedimos nos les pedimos, ya se fue toda la seguridad todo, todo, entre los tres ahí decimos las palabras de la despedida todo lo que nos dice en esta hora y media bueno, en esta hora y media más de programación de Globo de Primera lo pueden encontrar en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube Globo de Primera hasta la próxima con nuestro programa satélite, mañana con Gloria Camera de 8 y media a 10 de la noche vamos a ver si lo tenemos a Luca Meroya ¿qué vas a esperar? ¿la semana? para escuchar la nota de los jugadores ¿entrá? ¿entrá dónde? a Globo de Primera mirá esta nota tenés a todos en caliente con las sensaciones vividas del triunfo de Huracán 2 a 1 aquí en Miguel ¿de dónde es doctora? no, de su barrio ¿de la comuna? 7 bueno gracias a nuestra productora por él gracias a Mariana Regado que solamente dijo sí y gracias a todos los gemeros por haber acompañado durante todo este tiempo saben que lo hacemos de corazón con esfuerzo con sacrificio estamos caminando recorriendo todo el lugar nos dimos el gusto de ir de ir y nos sacamos una foto donde donde hicimos los dos goles del triunfo y hablaron las tres cabezas del club y hablaron un montón de jugadores no se lo pierdan ¿qué vamos a decir? chau doctora digo otra vez chau a usted que la mujer le manda chau hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima